Bueno, para nosotros la verdad que es muy importante, es una iniciativa más en todas las que venimos trabajando conjuntamente con el municipio. Habíamos dicho ya hace un tiempo que en todas las áreas y problemáticas de la ciudad, la universidad no solo que puede, sino que además debe hacer un aporte. En este caso específicamente poniendo en marcha estas instancias de capacitación para dirigentes y responsables o coordinadores de los clubes de la ciudad. Ya hay más de 80 clubes que han inscrito personas para poder realizar estos cursos. Son seis módulos de formación y capacitación a los dirigentes. A nosotros nos parece estratégico trabajar con los clubes de la ciudad. Buena parte de los problemas que tenemos en Rosario se solucionan a través de la promoción y el desarrollo del deporte, por todo lo que el deporte aporta para esos objetivos. Y desde la universidad lo que garantizamos es docentes que van a participar de esos cursos y por supuesto la certificación en competencias, en la formación que estamos ofreciendo conjuntamente con la dirección de clubes del municipio. ¿Profesionales de qué área y qué temáticas van a abordar? Bueno, nosotros tenemos una dirección de educación física. Comenzamos hoy con el primer módulo que es sobre la función social de los clubes de la ciudad. Un tema absolutamente estratégico. Pero vamos a trabajar también la cuestión de la violencia y la convivencia. Vamos a trabajar cuestiones de organización institucional, de gestión económica financiera. La intención es con estos módulos de formación y capacitación brindar herramientas que permitan perfeccionar, profesionalizar la gestión de los clubes de la ciudad para que los objetivos que estos clubes proponen se puedan cumplir más fehacientemente. La universidad aporta docentes que van a participar del dictado de cada uno de estos módulos y la certificación. Quienes asistan a este curso van a tener una certificación oficial de la Universidad Nacional de Rosario acreditando el conocimiento de esas herramientas y esas destrezas. Y hace unos días estuvieron presentando la Escuela de Oficios de la UNR con una gran cantidad de inscriptos. La verdad que estamos muy contentos. Aspirábamos a que se inscriba mucha gente. Nos sorprendió gratamente. En los primeros cuatro días ya tenemos 5.500 inscriptos a los primeros cinco cursos de la Escuela de Oficios. Nosotros dijimos, como pasa con esta capacitación, que vamos a trabajar mucho para ser presentes a la universidad pública donde no estáis, para que puedan llegar a la universidad pública quienes no llegan. Hay muchas maneras de hacerlo. En todas las áreas estamos impulsando dispositivos con esta lógica, pero la Escuela de Oficios es estratégica para poder cumplir con esa misión. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner en juego capacitación, saberes propios de equipos de investigación y docentes de nuestra universidad. Vamos a construir esa propuesta con el sector productivo y los estados locales y de la región. Es absolutamente clave que esto sea una puerta de acceso a la universidad pública, pero también un puente al mundo del trabajo. Y para que eso pueda ser así, hay que construir las propuestas de formación pensando y escuchando las necesidades del sector productivo local y regional. Y vamos también a recuperar oficios que están en extinción. Hay saberes que son incluso familiares, que se fueron trasladando de generación y generación y que si no generamos nuevas instancias de formación quizás se pierdan. Entonces vamos a ir a buscar también esos saberes para poder transmitirlos a nuevas generaciones. Lo importante es que esta propuesta es flexible y que mes a mes se van a ir sumando nuevos cursos de la Escuela de Oficios de la Universidad. Así que la gente que esté atenta, eso también tiene certificación oficial que va a acreditar el conocimiento y la prevención de determinadas certezas y hay además esta articulación que va a favorecer la inclusión en el mundo del trabajo. Franco, por último, de mi parte, en relación a esto puntual, ¿los clubes se pueden inscribir más adelante? Ya está cerrada la convocatoria, dijiste que son seis módulos. Imagino que esto es de manera gratuita para aquellos que quieran asistir, pero digo, ¿la modalidad es abierta para aquellos que tal vez se enteran recién ahora de esta posibilidad? Es absolutamente abierta, por supuesto que es gratuita la inscripción y más allá de que hoy comienza el primer módulo, por supuesto que aquellos que tengan interés y vocación pueden inscribirse a través de la web del municipio, de la dirección de clubes. Nosotros aspiramos a que todo aquel que tenga inquietud por formarse en estas áreas pueda efectivamente hacerlo para poder cumplir con este objetivo de seguir fortaleciendo el deporte de la ciudad y con eso hacer un aporte a mejorar y enfrentar de una manera más contundente los desafíos que tenemos por delante. La última, en relación a la situación del COVID y el aumento de casos, que se está hablando de restringir actividades, entre ellas se dice la cuestión de la educación, de escuelas, cuál es la postura de la UNR en relación a esto. Nosotros estamos trabajando, lo hemos conversado mucho con el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de Santa Fe. Creemos que hay que hacer todo al mismo tiempo, por un lado ser muy rigurosos en la implementación de protocolos y en el sostenimiento de las políticas de cuidado, pero al mismo tiempo hacer todos los esfuerzos posibles para sostener de manera presencial todas aquellas actividades que fuimos recuperando en estos meses y aquellas que tenemos programadas recuperar en las próximas semanas. Por supuesto que hay muchas cosas que se vienen haciendo de manera virtual que hacerlo de esa manera no lesiona la posibilidad de cumplir los objetivos académicos y que vamos a sostener así hasta que podamos seguir recuperando instancias, pero lo que fuimos recuperando queremos sostenerlo de esa manera, aspiramos, si nos acompaña la situación sanitaria, a poder hacerlo.